Más de 400 conductores del transporte público del municipio de Acayuca, Meracruz, finalizaron los cursos de capacitación para licencias tipo A, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de esta ciudad, donde el director general del transporte público, Omar Rivera Mesa, hizo la entrega de esta documentación. Sí, mira, quiero celebrar que por segunda vez en este año tenemos la oportunidad de asistir a Acayucam, y sobre todo de refrendar el trabajo y el esfuerzo y la instrucción del gobernador Fidel Herrera Beltrán de mantener actualizada la capacitación a todos los conductores. El día de hoy van a ingresar más de 400 conductores de transporte público con su debida capacitación, muchos de ellos ya la tienen de años atrás, entonces recibieron una actualización en materias tan importantes como es medicina preventiva, como es el marco jurídico, como es manejo a la defensiva y buen trato al usuario. Esta dinámica que nos instruye el gobernador la estamos realizando en todo lo largo del estado de Veracruz, aquí a Acayucam tenemos una estadística que nos marca que efectivamente casi el 90% de los conductores de transporte público han recibido su capacitación. Asimismo el delegado de Tránsito y Vialidad de esta ciudad señala que en esta capacitación obtuvo muy buena respuesta por parte de los conductores del transporte, pero de igual forma se finalizaron los cursos para los motociclistas quien obtuvo una audiencia de 120 jóvenes en su mayoría. Mira, la finalidad de traer este curso, no nada más este curso, otros que hemos tenido, es por la preocupación tanto del gobierno del estado como la autoridad municipal que preside Regina Vázquez Saúl, en la incrementación de accidentes viales. Bueno, entonces primero para sancionar o tratar de evitar la sanción hay que educar, y la preocupación de la autoridad municipal es traer nuevamente el curso que hoy concluimos, hoy dimos este, se dio la clausura, que esta semana tuvimos un curso para motociclistas, donde nos dio con mucho gusto que hayan participado jóvenes menores de 18 años. ¿Cuántos fueron los que acudieron a este curso? 120 participantes, es la primera vez que efectuamos este curso, vuelvo a repetir, por la preocupación de la autoridad municipal de los accidentes viales. De igual forma, el director general del transporte señaló que lo que cabe del año 2010, se han dado aproximadamente 60 cursos de capacitación en lo que respecta a esta zona. Mira, te voy a dar la cifra, el 2010 llevamos más de 60 cursos aquí en este año, pero en lo que va de la presente administración, son más de 350 cursos que hemos dado desde Pánuco hasta Las Chuapas. Pero más allá, llevamos más de 110 mil conductores capacitados, y el padrón de conductores de transporte público en todo el estado son 105 mil. Significa que Veracruz cuenta al 100% con sus conductores capacitados. El reto es mantener esa capacitación actualizada cada dos años, y eso es en lo que continuamos trabajando, y esa es la instrucción precisa del gobernador del estado. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.